La Tucuba sorprende el compartir recuerdos de su hija cuando estaba casado con Melisa Paredes. La Tucuba viene demostrando todos estos meses ser un gran padre para su menor hija. El jugador de fútbol cumple con todas las necesidades básicas, económicas, pero también ayuda en su crianza. Esta vez el padre de Mía compartió vidas historias de Instagram, un regalo que le llegó a su casa, donde se puede apreciar todos los momentos de su pequeña desde su nacimiento hasta los duros recuerdos que compartió con Melisa Paredes cuando su menor hija aún vivía con ambos. Ante esto, la pequeña comentó que le encantaban los cuadros con sus fotografías. Por otro lado, los amigos de Wolfing nos han enviado estos cuadros hermosos. Mira, ¿te gustan? Sí, me encantan. Están realmente hermosos. Padre de la hija de Ale Venturo le advierte al gato Cuba, él ya verá con quién se está metiendo. Padre de la hija de Alexandra Venturo se comunicó con la producción de Amor y Fuego para rendir sus declaraciones tras la denuncia de agresión psicológica impuesta por Ale Venturo. Ante la pregunta del periodista si es que él cree que la influencia del ex de Melisa Paredes habría llevado a la empresaria a tomar esta drástica decisión, lejos de que arremeta contra Rodrigo Cuba opinó lo siguiente, pero le hizo antes una advertencia. Es suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. nos vemos en el próximo. ¡Gracias!